Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a este lugar maravilloso, encantador, para celebrar el matrimonio de quién? De Henry y Brenda, mis grandes amigos. Quiero pedir un fuerte aplauso por favor para estos esposos lindos, grandes amigos, colegas de trabajo, grandes personas. ¿Dónde está la familia de Henry? ¡Que levante la mano la familia de Henry! ¡Eso! ¡La familia de Brenda! ¡Dónde está la familia de Brenda! ¿Y los demás amigos? ¿Dónde están los amigos? Los amigos de la familia, los amigos del trabajo. Bienvenidos ustedes, gracias por acompañar en este momento tan especial para nuestros amigos, Henry y Brenda, que Dios los bendiga y mucha felicidad y prosperidad para ustedes, por siempre. Mi nombre es Mayra y bienvenido a cantarles y sería tan especial porque estamos celebrando este matrimonio. Así que no hay nada más que decir. Yo me siento como que muy alejada de ustedes aquí arriba normalmente cuando canto. Siempre estoy ahí en contacto con las personas. Brenda y Henry ya me conocen, ya saben que yo canto directamente, cara a cara. Así que dentro de un ratito voy a bajar. Y vamos a empezar con este repertorio maravilloso de música criolla porque ya llegó el momento de almorzar en familia, de estar juntos. Así que no hay nada más que decir. ¡Vamos, maestro! ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Más volumen, dice Henry. No se escucha la guitarra. Afuera tiene que salir la guitarra. Ahora sí, Henry, ¿se escucha bien la guitarra? La voz también. Perfecto. ¿Todo? Genial. ¿Se escucha bien la guitarra? ¿Se escucha bien la guitarra? Sí. Perdóname. Perdóname por todas esas cosas que pasaron y que hoy, al recordarlas, me hacen daño. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname por esta inmadurez que mi jardín quedó, que me hizo comportarme porque me pidió y olvidé de que esto será grande. Perdóname. 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 Pero no ve, si en el silencio de mi triste soledad Te me doy por mi canción a ti llegar Para decirte amor, perdóname, perdóname Te fue la noche que dañó tu silencio Por no saberte complacer, aplaudió Perdóname Felicidades, breta, linda, una gran mujer, una gran mujer Henry y un gran hombre Lindo los dos, los papás, los padrinos, padrinas Vamos a bailar padrinas, vamos a tomar la cervecita ¿Sí o no? Con mucho cariño para todos ustedes, imagino la familia de Henry Cuantos gustamos de la música que oye de los boleros Para la hora de la comida Ese momento tan especial Que tiene que ser, pues especial Sí, como dije, especial, escuchando música en vivo En Ecuador, mi madre te está fuera Voy a dejarte, te dije ¡Mujeres! Algo está pasando Pero nosotros felices y contentos por breta y por qué ¿Sí o no? Amigas de breta, déjenme Amigas de breta Todas, todos somos, familiares también Compadres, comadres Y en esta mesa, familiares de De Berenita De Berenita Yurema y Yurema, Berenita Familiares de Berenita Contento por ellos, una pared tan linda Los conozco hace tiempo, siempre juntos Y hoy están sellando el alma ¡Felicidades para ustedes! ¿Ya estamos listos?